Pasta de dientes, desodorante, harina pan para hacer las arepas y medicinas son solo algunos de los productos que día a día miles de venezolanos envían desde Miami, Estados Unidos, a familiares en Venezuela ante la crisis de desabasto que sufre el país sudamericano. Hay aproximadamente un 90% de escasez en los inventarios farmacéuticos. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, sencillamente los laboratorios y distribuidores médicos no recibieron sus pagos a tiempo y pues tuvieron que cerrar sus operaciones en Venezuela. El programa de ayuda humanitaria tiene una bodega en Miami en donde colecta medicinas que son enviadas de varias partes del mundo y que después son remitidas a Venezuela. Con información e imágenes de Pablo Tonini, corresponsal en Miami, Notimex.